Hey! Hay serie! Nuevo episodio! Yyyyyy... Hola como estamos gente de youtube y estamos con una idea mas de... Pascual Weaver Se que este juego no lo había traído prácticamente en no se cuantos meses Pero aquí lo tienen de vuelta para el canal Como lo prometió el tema yo les dije Que iba a traer obviamente que este juego que se parece prácticamente a Dark Souls Obviamente no es... Tiene la misma temática como ya saben Entonces yo me dije ¿Por qué no traerlo de vuelta al canal? Si este es un juegazo Literalmente este juego que está viendo en batalla Ya subí mi capítulo hace un par de meses Van a tener lista de reproducción en los comentarios Bueno mi comentario fijado mejor dicho Cuando se suba este vídeo lo van a ver Este juego es un juegazo gente que se lo pueden descargar Creo que si esta de paga en la play store obviamente yo lo descargué externamente Pero les recomiendo que se los compren Porque este juego es una maravilla Prácticamente es como el Dark Souls pero de móvil Osea de un tipo de vídeo móvil vaya Aquí pasa lo mismo que el Dark Souls Si mueres si vas muy avanzado regresas al punto de aparición Los activaste En este caso no se activa una fogata o una hoguera Sino que se activa como un tipo de... Como unas manos extrañas Hay enemigos muy extraños y complicados Debo admitir que sí De hecho mira aquí está viendo un enemigo Es como un perro muy extraño Un perro esquelético Este es de los enemigos que más te pueden tocar la moral al principio del juego Ok Hay voces en este juego claramente que si los hay Pero los voces tienen ciertas dificultades Obviamente ya derroté al primer jefe Si ya lo derroté que lo van a estar viendo en los próximos días Ok Solamente recuerden apoyar el vídeo Realmente ahorita estoy trayendo variedad al canal Son vídeos que tenía tiempo guardados y que no los había subido Ok Si se dan cuenta una vez que derrotamos a sus enemigos Nos van quitando, te van restando o agregando cordura ¿Qué es lo que pasa? Para que tú mantengas la cordura al límite Para que mantengas la cordura al límite Tienes que usar como un tipo de pociones Porque ¿Qué es lo que pasa si no la mantienes al límite? Esta es otra mecánica que no la tiene Dark Souls Hasta que yo conozco eso Pero es una mecánica muy chida en nuestros juegos ¿Qué es lo que pasa si no te está aumentando? Bueno De hecho mira estos son los puntos de repetición Lo que están viendo aquí es el punto de repetición En este caso cuando te derrotan o te matan ¿verdad? Aparece en estos puntos Pero ¿Qué es lo que pasa cuando tú? Por así decirlo Lo que te basas en derrotar a cada enemigo ¿Qué es lo que pasa? Bueno Primero vamos a ver esta cinemática Ya después les voy a comentar que es lo que pasa Realmente esto es un juego Mientras ustedes ven la cinemática es un juego magnífico Pascual Weaver es un juego sin duda alguna Con las mejores mecánicas ¿Por qué? Por el simple hecho de que mezclan mecánicas de Dark Souls Agregan mecánicas propias del juego Que ahorita les voy a comentar acerca de la cordura nada más Aquí vean lo que es la cinemática esta Les digo gente Los gráficos se ven de perlas Se ven magníficos O sea son unos gráficos tremendos Obviamente creo que yo no tengo los gráficos al máximo Necesitaría verlo ¿verdad? Pero en lo que cabe gente Les recomiendo al cien por ciento Si no es que al mil por ciento De casi estar en este juego ¿Por qué? No me están patrocinando Obviamente no me patrocinan ninguna clase de juegos Simplemente 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 que Hago reverencia A ciertos juegos que neta valen la pena jugar Porque realmente lo valen Y no es cualquier juego Es un juego Es un juego de calibre grande Tanto por gráficos Por historia Neta que por dificultad Creo que es uno de los juegos que más complicados que he jugado Con respecto a lo que son los bosses Y a los enemigos que cuenta con este juego Estos son los altares Los altares ahora sí que son como las hogueras Prácticamente Dark Souls En estos puntos de aparición En caso de que no maten vamos a aparecer aquí ¿ok? También cabe enseñar que en estos puntos de aparición Podemos mejorar las habilidades Podemos crear objetos Podemos crear ítems Los cuales nos pueden servir O posiciones por ejemplo Las cuales nos pueden servir para futuros combates ¿Ok? En cuanto a la cordura Muy importante La cordura en este juego es meramente importante ¿Por qué? Si la cordura la tenemos bajísima Automáticamente todos los enemigos que nos vayamos a enfrentar Incluye bosses, incluye mini bosses, incluye enemigos normales Se van a convertir literalmente en enemigos invencibles Y trata de invencibles Porque prácticamente va a parecer como otro tú O sea como otro personaje igual a ti Que va a tratar de derrotarte ¿Y esto por qué? Porque tienes lo que es la cordura bajísima ¿Cómo mejoramos la cordura? Una, haciendo lo que son las posiciones Obviamente las cuales se pueden obtener también en el camino Y otra también Lo que vendría siendo Estar estabilizando O sea no matar a todos los enemigos Porque cabe destacar que si nosotros derrotamos a todos los enemigos La cordura nos va a bajar aún más O sea ahí tienes que ir jugando Toco en cabeza Para que tengas cuidado Con esta clase de espectros Que te van a aparecer una vez tengan la cordura bajísima Y de hecho posiblemente este capítulo lo veamos O posiblemente no, ya iremos viendo También El tema de las tamines se puede mejorar Claramente se puede mejorar En habilidades Se puede ir expandiendo un poco más Al igual que la salud Claramente que sí Y gente cuando lleguen al primer boss Neta que van a morir más de 30 veces Se los digo porque En los capítulos siguientes lo van a ver Lo van a ver muy bien De lo que les estoy hablando Y de lo que les estoy comentando Realmente si les gusta esta clase de juegos Que se parecen a Dark Souls Apoyen el vídeo Simplemente dejando un like Y un comentario Esto es como el típico comerciante En el cual El comerciante Dark Souls es diferente Al que está aquí Este es un comerciante Que normalmente lo que son cuchillas Elixir de cordura Polvo defensivo Y elixir de salvo Obviamente que aquí tienes que estar ahorrando Porque que es lo que pasa Aquí también puedes perder almas Cabe destacar que cada enemigo Te da ciertas almas Las cuales puedes gastarlas En pociones Tanto de salud Como de cordura Y diferentes tipos de ítems Randoms Ok También En este juego Hay enemigos que son Distantes En este caso es también un arquero Y mucho cuidado con los arqueros Porque te bajan un buen de vida Y aparte que te pueden atacar a distancia Te pueden atacar Cuerpo a cuerpo Como con un bastón extraño Y literalmente si no Si te dejas que te peguen muchas veces Vas a terminar Derrotado Ok De hecho mira chica Tan solo este enemigo Que estás viendo aquí Cuanto daño me hizo de un solo golpe Prácticamente bajó toda la vida ¿Por qué? Porque no utilicé lo que es Lo que es la habilidad de cubrirme O sea poner la espada en forma de defensa Siempre utiliza eso Y otra cosa a recalcar Si piensas regresar Eh Partes anteriores del mapa Siempre que te sientes En este caso En lo que es el punto de reaparición Para mejorar habilidades O para restaurar salud Van a volver a reaparecer los enemigos Y obviamente vas a tener que volver a vencerlos O dependiendo si quieres ir a un speedrun rápido Para llegar a ciertas áreas Pues no va a haber problema Pero Les digo en este juego Tengan mucho cuidado con la cordura Porque la cordura aquí Maneja muchas cosas Maneja dificultades Maneja enemigos Maneja voces Y maneja minivoces Ok Gente los voces Neta vayanse preparando mentalmente Porque están Muy complicados Y ¿Por qué les digo Que nos preparemos mentalmente O se preparen mentalmente? Porque neta Los voces Tanto como en Dark Souls Cada voz Nos hace sufrir Muchísimo Y deben de comprender Lo que se siente Perderá Prácticamente Un milímetro de vida De voz Y que tú estés a nada Pero por un error Pierdes toda la partida O sea Pierdes toda la venta Que llevabas En cuanto a ese voce Mira el Chokira Me acaba de matar Literalmente un arquero A larga distancia Obviamente Perde los objetos También cabe destacar Que pierdes objetos Con cada muerte Que tienes Ok así que mucho Ojo y mucho cuidado Voy a seguir con la serie De Pascual Beers Por supuesto Que si voy a seguir Para mí me hace falta Subir el capítulo Derrotando al jefe En este caso De esta primera zona Que me dio batalla Claramente Que me dio batalla Fue una batalla Tremendamente dura Que van a estar viendo En estos días Ok Posiblemente en las siguientes semanas Eh Yo voy a empezar a estar activo Claramente que si voy a empezar A A ver No se Vocalizar Claramente que si voy a estar Activo de vuelta al canal Por supuestamente que si Con variedad Diferentes tipos de juegos En el canal Ok Eh Pero este juego sin duda Es uno de los cuantos Me gusta también Porque Por la jugabilidad La dificultad Y todos los tipos De variantes de enemigos Que hay por cada zona Sin duda Una gente Este juego Descreense O sea Se lo recomiendo Un 100% Y sé que ya lo volví A repetir otra vez Pero ustedes Descreenselo Porque es una maravilla De juego Como se llama Ya está viendo el título Del video Y en la descripción Se llama Pascual Weavers Ok Está completamente No gratuito Pero está de paga En la Play Store Les digo mucho ojo Con los Mmm ¿Cómo se puede llamar? Eh Con los ataques Cuervo a cuerpo Porque si no Utilizas la habilidad De cubrirte Eh Si recibes un ataque Va a ser un ataque Contundente Y de los mini voces Ni se diga Y de los voces Ni te cuento Aquí Nos encontramos Como un tipo De huevo gigante Eh Yo sé lo que va a pasar Con este juego Pero no se lo voy a decir Es una sorpresa Ustedes van a elegir ayudarlo O no van a elegir ayudar Esto es como una sorpresa Que los que jueguen O los que ya jugaron O ya pasaron esto Se van a dar cuenta De lo que hay dentro En este caso Yo decidí ayudarlo Pero se van a dar cuenta De lo que hay Eh En posibles Eh Siguientes lapsos Cuando recuperen Lo que te está pidiendo Eh Lo que es este huevo Obviamente Ahí te está diciendo Que es una bruja extraña O X ya ¿Ok? Ustedes van a decidirse Ayudarle A obtener Cierto recurso El cual va a abrir El cascarón de huevo Puede haber una cosa mala Puede haber una cosa buena Eso ya va a quedar en dirección De ustedes Si quieren abrirlo Si no quieren abrirlo Se van a llevar una tremenda sorpresa Para aquellos que han jugado Se van a dar Se van a dar cuenta De lo que hay dentro Se van a dar cuenta De lo que hay dentro Eh Si llegan A jugar este juego ¿Ok? Y así como Pasa esto gente De cosas así Como misiones secundarias También las hay En el siguiente Eh En siguientes avances De juego ¿Ok? No solamente ahorita O sea no Misiones secundarias hay Claro que las hay Pero obviamente Tienes que elegir Con sabiduría Porque si eliges Mmm No eliges bien Posiblemente pase Una cosa completamente Negativa Así que Mucho juego con el que eliges Cada decisión Este juego también Tiene decisiones Por supuestamente Que si lo tiene Peligrosas o no peligrosas Ya va a ser Cuestión de Lo que elijas tú En este caso Pues obviamente Yo decidí aceptar La misión Y decidí ayudarlo O ayudarlo No sé quién está adentro Desconozco Eh Pero vamos a ir a Obtener lo que es Lo que nos pide ¿Ok? Eh Mucho ojo con la vida También gente Porque la vida Si al menos Quieres recuperarla Sin necesidad de gastar Pocines Vete a un punto de Resurrección Una vez te sientes ahí Como las típicas Bogatas de Dark Souls Eh Te vas a regalar toda la vida A cambio de que Los enemigos Reaparezcan ¿Ok? Eh Eso También están viendo que hay Cuchillas lanzadoras O como si Vaya cuchillas Que se lanzan Vaya Eh Estas son más que nada Para enemigos de larga distancia O No sé Por ejemplo Un enemigo que sepas Que posiblemente te pueda matar En un golpeo Bueno pues puedes usarlas En ventaja A ello También los enemigos Nos pueden dar Diferentes tipos de materiales Como trozos de tela Huesos Entre otras cosas más ¿Ok? Y ojo Les digo No se gasten Las cuchillas A lo menso Porque posiblemente En un futuro Las van a ocupar ¿Ok? Así que No se las gasten Eh Eh Ahora sí que Le van a ir agarrando Con dos cuchillas Pueden derrotar a un No sé como si Mis enemigos Como un caracol Mutante Eh Lo pueden derrotar con dos cuchillas Pero neta No vale la pena Aquí ya entramos En otro pasadizo De hecho mira Esto es como un tipo de Enemigo En cual te vas a estar encontrando Sí Pero no vas a luchar Con él de momento De momento Ok De momento no En un futuro Posiblemente sí Y aquí nos encontramos Un Un Puente destrozado El cual Pues al lado siguiente Tiene un ítem Eh Obviamente de recuperación También pueden hacer ataques Ahora sí que De manera De caída Pero tienes que hacer Realmente Muy preciso Con el ataque Si no Vas a terminar Como yo Que prácticamente Me terminaba Nada de matar Pero Alcancé un punto de reaparición Así que Aquí Pongo lo que es Recuperación de vida Obviamente Voy a ganar Para esos enemigos Pero pues Esto es lo de menos Si les puede derrotar Y aquí Aquí es como una Captura Así de pantalla Para que Más o menos Como ser el juego de épico Si no es uno de los mejores juegos Así que Me voy despidiendo Y nos vemos con el tercer capítulo De Pascual Weverse En el canal Con nuevo contenido Obviamente que sí Trayendo de nuevo A la vida Nos vemos la próxima Recuerda Recuerda Dejar tu like Y tu comentario Con un voto positivo Y un comentario Que sea Concorde al video También por otra parte Recuerda Ver El video anterior Que se subió A este mismo Y otra cosa más Es que estés suscrito al canal Así que Nos vemos a la próxima Con más contenido Suculento En el canal Hasta La próxima Suena música piola Boom